Baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba Arilongo, 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 el sombrero me lo quita me lo pongo Arilongo, 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 el sombrero me lo quita me lo pongo Y dice Quisiera tener la vida Corazones, ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Échale, compadre! Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, y a mí me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Estamos a solo unos instantes de que nuestra bella capital se convierta en la gran capital estudiantil del mundo porque La Habana es sede del decimoquinto Congreso de la Unión Internacional de Estudiantes Este evento va a reunir alrededor de 500 jóvenes, entre invitados y participantes y entre ellos que representan cerca de 300 organizaciones mundiales estudiantiles Además del carácter oficial que tiene este Congreso, todos los jóvenes cubanos sabemos que va a ser una gran fiesta para todos los estudiantes Sobre todo porque mañana, mañana va a ser la gran fiesta para todos y joven, 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 está siendo la invitación desde hoy Va a ser en la Feria de la Juventud y comienza a las 6 y media de la tarde Creo que está incluido Mayahuacán, Moncada, hay diferentes agrupaciones que van a dar los resultados de la Copa XV Congreso que por aquí está la Facultad de Arquitectura que dice que la van a ganar ellos Y, en fin, todos vamos a estar mañana ahí a las 6 y media Me decían los muchachos de la Facultad de Arquitectura que los del Verado pueden ir por la calle G a pie los del Cerro por 19 de Mayo los de Centro Habana por Salvador Allende y bueno, Playa y Marianao si pasa a las 112 si no pasan un poquito más temprano y les decía que continúa nuestro programa que hoy está por encima y hay muchas cosas buenas con una amiga que hace mucho tiempo no estaba por joven, joven y hoy nos sentimos muy contentos que esté con nosotros con un estreno también de otro amigo de joven, joven de Albertico Puyol, Mirta Medina No sé qué pasó Tal vez hubo un mal momento o no pudiste encontrar el beso que me faltó No sé qué pasó No pude entender Un encuentro casual y las ganas de hablar su piel Su sonrisa me descubrió y tu culpa que me entregó tan consecuente a su deseo más ardiente y que inocente se quedó No sé qué pasó La culpa se me olvidaba Y yo aferrada ese tiempo y las horas ya se marchaba Lo que pude vivir sin ti Lo que puedo seguir viviendo si te ausentas A mí, amado Si me tiendas Si me tiendas Y no puedes resistir Y ahora canta, 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 canta Porque estoy aquí Porque regresé Y ahora canta, 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 canta Porque estoy aquí Porque regresé Porque a pesar de todo Creo en ti Porque estoy aquí Porque regresé Y ahora canta, 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 canta Yo creo en ti. Pero no me van a negar que como extrañamos a nuestro amiguito Carlos Otero, extrañamos muchísimo a Carlos. Ustedes saben que Carlos partió el domingo pasado para Etiopía a llevar toda su alegría y todo su amor a nuestros hermanos internacionalistas. Y pienso que esté como le gusta a ella, esté vestido de camuflaje, con la barba larga. Y en esta semana esperamos algunas llamadas para que nos informe de las últimas actividades allí en Etiopía. Así que Lourdes te informaré después si recibimos la llamada. Vamos a hacer el pase de lista. A ver, ¿dónde están los muchachos del IPUET Camaño? La Facultad de Arquitectura de la CUJAE. Los muchachos del Tecnológico Mella. Como baila una ahí, del IPEF Mártires de Chile. Del IPUET, que estos están muy tempranito, llegaron desde Artemisa los muchachos del IPUET República Popular del Congo. ¡No se agrava o no se agrava el estudio, atracaremos Trito Loco de los Unidos! Han venido con su bandera y todo lo que después nos van a explicar. Están los muchachos del Grupo Teatral Espectro, de 10 de octubre, de la zona 80. Y bueno, por ahí arriba que tenemos una amplia representación del público de diferentes escuelas, unidades militares. A todos, bienvenidos a nuestro programa. Pero, hoy tenemos una visita muy especial en este pase de lista. Y se trata de un pequeño grupito de niños actores que recientemente recibieron un premio muy importante en México. El Mexicón 87. Y se trata de los protagonistas, hola Mar. Adelante, Harold. Harold y Glenda, que están aquí con nosotros. ¿Falta huevos fritos? ¿Dónde es huevos fritos? Es maradero. Es maradero con la escuela, me habían dicho. Bueno, se llama Goy y ella, Mairela. ¿No es así? No. ¿Cómo es? Mairel. Maireli. Y entonces, bueno, quería preguntarles, este premio no solo es de ustedes, sino también de todo el colectivo. ¿Cómo se sintieron en las aventuras? ¿Qué tal el entrenamiento? Bueno, yo me sentí muy bien. A lo primero, cuando me dijeron que tenía que bucear, sentí un poco de miedo. Bueno, porque como somos niños no teníamos esa experiencia. Pero ya después, con la ayuda de los compañeros de Calizú, los buzos que tienes ahí muy cerquita, tú no hay compañeras. Y bueno, sé que tienes segunda parte. Estamos todos esperando eso. ¿Siguen entrenando? Sí. Pero ahora no. No, ahora no. Ahora estamos en prueba. Bueno, yo. Por lo menos yo. Bueno, pues entonces, joven, joven, y todos los que estamos aquí en el estudio, les damos las felicitaciones. Quédense hasta el final, que hay sorpresas. Sorpresas para ustedes y para todo nuestro estudio. Porque ahora viene un grupo de jóvenes músicos realmente muy importantes y muy valiosos. Ellos vienen de Suiza, pero han aprendido a tocar la música cubana como ningún otro. El grupo Picazón. Allá en oriente, árbol y montañosa, donde yo vi una rosa que jamás te quise arrancarla. Fue aquel carbón florito y lanzando un suspiro, la rosa me dijo así. Allá en oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Y se arrancarla, fue aquel carbón florito y lanzando un suspiro, la rosa me dijo así. No soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Una rosa rosa y otra rosa, son dos rosas para mí. Ayer penaba por verte y hoy canto porque te vi. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Mucho sabroso de oriente, tiene que tocarme de aquí. La mujer en el amarra, se parece a la gallina, que cuando se muere el gallo, a cualquier pollo se arrima. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Mucho sabroso de oriente, tiene que tocarme de aquí. A bailar el son de oriente. 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 Para gozar lo traigo una botella de aclar. A bailar el son de oriente. 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 ¡Exclusivo! ¡Exclusivo Picazón en Joven Joven! Porque Picazón también está celebrando con nosotros este congreso de la UIE para los que los estudiantes de la FEU tienen un gran entusiasmo y dicen que los que más entusiasmo tienen son la Facultad de Arquitectura de la CUJAE. Ven acá, Norma. Norma, que es miembro del Secretariado de la FEU. Quiero, ante todo, que nos expliques este mural que han traído aquí al estudio. ¿De qué se trata? Bueno, ese mural es una actividad más en salud a la UIE que está haciendo nuestra Facultad y en general, es decir, en nombre de los estudiantes de nuestro instituto. La Facultad se ha hecho muchas actividades, no solo por la UIE, sino también por el 65 aniversario de la FEU. Dinos las principales, aquellas que les van a permitir ganarse la Copa mañana. Bueno, en primer lugar, se nos dio la responsabilidad del instituto y, por supuesto, participó nuestra facultad de darles el recibimiento a los congresistas en el aeropuerto de José Martín y ser los estudiantes que, en nombre de todos los jóvenes cubanos, les hicieran llegar el entusiasmo y la alegría que hay en Cuba en estos momentos por la celebración del 15 Congreso de la UIE. Además, vamos a participar, como tú dijiste ahorita, en la gran fiesta que se dará mañana. Primero la inauguración en la universidad, que será a las 6 de la tarde, y luego la fiesta en la Feria de la Juventud, donde participarán todos los estudiantes de la capital. Además, estamos encargados de hacer sentir, es decir, de animar la esquina de G23 en El Vedado todos los días, cada facultad ha hecho sus actividades y se han presentado nuestros aficionados y actividades de participación con el pueblo general que ha pasado por ahí para demostrar la alegría y el entusiasmo que hay de forma general. Además, especialmente los estudiantes de la Cujar, que son los que estamos seguros, ganarán la Copa mañana. La Copa 15 Congreso, está en juego la Copa 15 Congreso. Los resultados se dan mañana a las 6 y media. Por aquí había quien pedía otro número de Mirta, ¿no? Bueno, hay otro número de Mirta, pero además, si quieren ver a Mirta, Mirta está mañana en el Lunes para la Juventud de Carlos Mar, así que están todos invitados. Y ahora viene Mirta con una zamba que la graduó de percusionista, ¿no es así? ¡Adelante, Mirta Medina! ¡Adelante, Mirta! ¡Adelante, Mirta! Al cantar la vela se todo se cambia de color Ya la cosa con menos triste se llena la emoción ¡Gracias por ver el video!